En el año 2005 saldría en todo el mundo el libro llamado, Kong King of Skullisland el cual nos presentaba una historia que ignoraba la película del hijo de Kong y también nos enseñaba como compaso de ser un joven a convertirse en el rey de la Skullisland. Kong ahora sin sus padres agarró el cráneo de un triceratops del suelo y corrió hacia el asesino de sus padres Gau, levantando a su adversario del suelo en impacto y atravesándolo. Acabando con el ejército y asesina de sus dos padres, la enorme dinosaurio Gau. Llevando su enorme cráneo a su guarida como trofeo con muchos cadáveres de los deatruners. Y después empezó a Kong recibir sacrificios para él ya que era un dios. Las mujeres sacrificadas, cuidadosamente colocados contra una pared de barro para que conservaran su apariencia humana. Habían muerto de miedo. Los había conservado para imitar a las multitudes en lo alto del muro. Eran una forma de evitar la soledad que solo una criatura inteligente podía sentir. Todo cambió. Hasta que llegó un cineasta llamado Carl Denham, King Kong. Cegado por la belleza de Andarrow, Kong fue sacado de la seguridad de su guarida en Skulli Mountain y llevado a Nueva York. Un rey en su mundo, el gran Kong fue reducido al nivel de un espectáculo patético. Kong escapó de sus captores y causó estragos en la ciudad. Impulsado por la soledad y la confusión, la ira de King Kong lo hizo parecer invencible. Su furia era aterradora. Kong, la mismísima encarnación del mundo primordial, hizo su última resistencia en lo alto del edificio más grande de la humanidad, el Empire in Straight Building. Indomable hasta el final, King Kong rugió su desafío a la voluntad del hombre. Kong nunca tuvo una oportunidad. La bestia estaba indefensa contra los derodáctilos mecanizados que lo atacaron. Después de una última y amorosa mirada a la diminuta criatura que estaba tratando de proteger, Kong cayó en picado hacia su muerte desde la cima del Empire State Building, sin comprender nunca las fuerzas alineadas contra él. Estaba completamente cegado por el objeto de su afecto, Andarrow. Los que estaban en el poder estaban furiosos por la destrucción provocada por Kong. Carl Denham se vio obligado a huir del país, con el cuerpo de Kong a cuestas. Se hizo necesario que el gobierno borrara toda evidencia de la existencia de Kong. Con la ayuda de un enorme esfuerzo de encubrimiento, la Gran Depresión y varias guerras, King Kong se deslizó lentamente hacia el mito y la ley. La historia nos cuenta que Carl Denham se estrelló contra el arrecife cuando regresó a Skull Island, dejándolo varado. Quedándose con los Tagatu o más conocidos como los nativos. Carl le mostró a su hijo su diario que había guardado durante esos 20 años, lleno de bocetos de plantas y animales. Y hoy veremos eso, el diario de Carl Denham que muestra cosas bastante curiosas de la fauna de la isla calavera del libro. Empecemos por algo simple. Fruta tipo melón. Esta es una sabrosa fruta tipo melón. Una de las primeras cosas que recuerdo haber comido en Skull Island. El calamar gusano. Varios tamaños desde una pulgada hasta incluso tres metros. El gusano calamar es carnívoro. Inusual en el sentido de que se convierte en un depredador que habita en el fondo una vez que crece demasiado para nadar. Ya que a medida que crezca tendrá la oportunidad de devorar presas más y más grandes. Calamar cromatáforo. Estas criaturas resplandecientes, parecidas a calamares, se reúnen en estanques profundos, perforando la negrura total con el espectacular espectáculo de luces que es su ritual anual de apareamiento. Mis estudios indican que su sangre se utilizó para crear algunos de los escritos isleños más antiguos. La sangre, llamada Ciaxcuca o el aura, en la lengua nativa, se usó para crear un biopigmento que, cuando se activaba con la luz, creaba pinturas en movimiento en extensiones de pared. Si no hubiera visto tales imágenes cinematográficas con mis propios ojos. Nunca lo hubiera creído. Incluso ahora, después de lo que deben ser milenios, el efecto permanece intacto. Caracol carnívoro. Estas desagradables criaturas tienen pico y espalda espinosa. Lejos de los caracoles ordinarios, sin ningún tipo de dientes. Estas criaturas son carroñeras y se alimentan de animales más pequeños. Concha inscrita. Esta concha bellamente decorada me llamó la atención un día en el pueblo. Un tema digno de un boceto. Me pregunto si sus símbolos tienen algún significado especial, o si son simplemente el nombre del propietario. Bestias marinas. Desconocidas las aguas que rodean Skull Islando están llenas de una variedad de peces y crustáceos gigantes. Aunque uno tendría que sumergirse en las aguas peligrosas para catalogarlos a todos, he podido esbozar los pocos que han llegado a la costa después de una tormenta. Libélula gigante. Encontrada en lagos de bosques profundos, la libélula gigante es un depredador veráceos con una envergadura de más de dos pies, representan una amenaza incluso para el hombre. Los colmillos son capaces de administrar un dolor. Aunque picadura no letal. En su mortífero estado larvario, es capaz de devorar animales del tamaño de ratas. Árbol. Hay muchas especies desconocidas de flora y fauna en Skull Islando, muchas de las cuales detesto nombrar, ya que pueden haber sido descubiertas en forma fosilizada por otros. Oh, como extraño mi biblioteca de investigación. Aquí hay un ejemplo vivo de un tal árbol. Haglik. Esta criatura se llama Hagligo glotón. Está bien nombrado. He visto a uno de estos matar y tragarse un pequeño dinosaurio casi de su propio tamaño, que pesa alrededor de 80 libras. Se sabe que estas superranas persiguen a un hombre adulto. Sus cuerpos, generalmente de color negro verdoso, están cubiertos de una babá viscosa que encuentro particularmente repugnante. Sin embargo, el nativo que es lo suficientemente valiente como para capturar uno lo celebra enormemente, ya que la carne del jalik se considera un manjar. Tortuga elefante. Esta tortuga, llamada Valgus, es del tamaño de un automóvil pequeño. Habita en los lagos profundos. Los registros antiguos de Atu dicen que vive cientos de años. No parece tener enemigos de adulto. He visto incluso a un gran carnívoro rendirse frustrado después de encontrarse con un valgu metido en su caparazón. El inusual tronco prensil tiene una poderosa garra de transporte en la punta. El maletero es totalmente retráctil. Usando el baúl en un snorkel, el valgu podría permanecer sumergido indefinidamente. Archeopteryx. Mitad dinosaurio y mitad pájaro, brillantemente arado en colores iridescentes. Su vuelo es bastante tope. Su esqueleto es casi indistinguible de un pequeño coenosares. Uno de los nativos tuvo la amabilidad de dejarme dibujar su Archeopteryx en el transcurso de varios días. Aquí he tratado de captar la esencia de las actividades a veces frenéticas del Archeopteryx. Este cráneo de Archeopteryx, se ha conservado con mucho cuidado, como si fuera una vez la preciosa pasión de un nativo. En el mundo exterior esto sería un tesoro científico invaluable. En esta isla son comunes. Moposaurio. Estas criaturas llamadas Moposaurio son amadas por todos, y son una especie de cruce entre un koala y un loro. Pero son una mascota favorita, sus plumas se usan para todo. Hablan y oligazanean por todas partes. Moposaurio colgante. Al Moposaurio que se muestra en este dibujo todavía le están creciendo las plumas después de haber salido de su hogar. Estas criaturas son muy parecidos a monos, pero son reptiles. Moposaurio gigante. Hay escritos extraños que sugieren que una vez hubo un reptil bípedo parecido a un con en esta isla. No se han visto desde que los Kongs se volvieron salvajes. Parece que hubo una competencia por la supervivencia y los Kongs ganaron. Me sorprendió cuando esta bebé, que ya tenía 1,5 metros de altura, fue descubierto y capturado. Tagatu. Este nativo, a quien cariñosamente llamo Newton, es el único genio que he conocido. Traté de capturar sus miradas únicas. Que a menudo parecen ver otro mundo. Hace años descubrí antiguos manuscritos matemáticos de Atu que serían la envidia de Euclides. Newton ya ha absorbido gran parte de su contenido. Tagatus a diferencia de otras culturas, los Tagatus lo llevó todo en el arte y la ciencia. En otras palabras, hay mucha transmisión directa de la naturaleza en todo lo que hacen. Punta de lanza. No hay duda de que Tagatus y Yato en particular amaban las cosas que vuelan, como muestra esta exquisita lanza ceremonial. Lo descubrí en la selva profunda y lo limpié de escondros, restaurando su brillo original. Solo puedo preguntarme sobre el destino del dueño original, regalo doloroso. Un nativo de solo 9 dedos me presentó estas criaturas. No los he visto antes, y pican al tacto. Son un manjar cuando se sirven con hierbas y especias selectas y se le quitan sus pinzas. De Atrunners. No le creí a la narradora cuando me habló por primera vez de criaturas llamadas Corredores de la Muerte. Pero no puedo negar mis propios ojos. El cerebro de esta criatura era al menos del tamaño de un chimpancé. He usado sus dientes afilados como navajas para afeitarme. Las leyendas dicen que eran casi tan inteligentes como los humanos y posiblemente incluso podían hablar. No hay duda de que eran mortales, como muestra este extraordinario hallazgo. Aunque estas bestias se extinguieron en la isla, he desarrollado estas imágenes basándome en huesos reconstruidos, así como en bocetos nativos que descubrí. También he reproducido esta imagen de cómo podría haber sido Gau en vida. Gracias al cráneo que Gau le arrancó a Gau como trofeo. Los de Atrunners y Gau pseudo-conscientes evolucionaron en Skull Island durante los más de 60 millones de años que siguieron a la extinción masiva de los dinosaurios. Eran los gobernantes absolutos de la isla. Ceremonias Baratu. Este es un posible disfraz ritual usado por uno de los secuaces de Baratu. Las bandas elásticas ayudan a equilibrar las garras en la espalda. Los pies y las espinillas son de un carnosaurio. Reuní este boceto a partir de los últimos restos de la máscara ritual de Baratus para Gau. Fue salvado por un seguidor muy antiguo que se negó a cambiar sus formas incluso ahora. Por su discurso, pude decir que los rituales habían dañado su mente. El narrador nos dijo que muchos de los que seguían de cerca a Baratu se habían vuelto. Bestia desconocida. Este dinosaurio fue avistado en la selva recientemente. Tristemente solo lo vi esa vez. Pero el encuentro fue lo suficientemente largo para que no borrara esta imagen. Araña gigante. Esta criatura parecida a una araña, que está cubierta en parte con pelaje y se alimenta con leche, fue capturada hoy después de matar a varios aldeanos. Tiene dos ojos enormes, piernas con músculos carnosos en el exterior y manos para acompañar sus enormes colmillos. ¿Es un insecto o un mamífero? Esta criatura puede girar la cabeza y es lo suficientemente rápida como para atropellar a un hombre con facilidad. Agarra con sus manos e inyecta cantidades masivas de veneno causando una muerte dolorosa. Rana gigante. Una rana gigantesca capaz de devorar a un hombre. Hay una gran diversidad de especies de ranas en esta isla. Como reflejo de sus primos más pequeños y modernos que se encuentran en el mundo exterior, estas criaturas son depredadores extraordinariamente espantosos. Comerán cualquier cosa que les quepa en la boca. Anguilla gigante. Algunas de las maravillas más extrañas de la isla viven en las profundas cavernas y estanques y algunos de sus mayores peligros también. Esta gran salamandra con forma de anguilla yace completamente inmóvil en el limo y el cieno salobre debajo de Skullemontan. Sus bigotes bioluminiscentes despiertan la curiosidad de los incautos y desafortunados. Es capaz de tragarse por completo a un humano adulto. ¿Depredador anfibio? He visto la gran silueta de esta criatura asomar a través del dosel de la jungla en varias ocasiones. Sin embargo, no he podido observar bien el cuerpo para determinar una especie precisa. El volante de Inapé sugiere orígenes anfibios. Cadavasaurio. De aspecto demacrado, yace inmóvil. Su cuello se arquea hacia atrás, imitando la contracción del tendón y rígido con fingido rigor mortis. Tiende su trampa para los carroneros que vienen a alimentarse de él mientras se hace el muerto, incluso en mi peonedor. Cuando el cadavasaurus se acerca por algo que le gusta, ataca. Su proporción de muertes es mucho más alta que la del depredador promedio. Taurotox. Mientras recolectaba especímenes en la jungla esta mañana, un nativo pasó corriendo junto a nosotros con un gran sombrero. Al ver los árboles detrás de él temblando con gran intensidad, inmediatamente me uní a él en su carrera larga. Esta criatura es lo que el nativo describió más tarde como su perseguidor, ceratopsiano sin volantes. Esta es una especie desconocida. Observe cómo ha tomado las espinas de los quentrosaurios como el estegosaurio. Sin embargo, su cuerpo, cuello, cabeza y cuerno nasal parecen más cercanos a un ceratopsiano, pero sin adornos. Extraño en verdad. Una especie previamente desconocida. Desde lo alto de la muralla del pueblo pude espiar a esta bestia alimentándose de lo que parecía ser el cadáver de un caracol carnívoro gigante, es bastante grande pero no pude identificar qué era. En la propia historia del libro aparecen unas criaturas menores que merecen también mencionarse. Iptiosaurus después de que Gau matara a los padres de Kong y se los dejaba a los carnívoros menores. Isara y Kublal, una mujer y un hombre vieron tal hecho. Y entre ellos estaba una enorme laguna. Y se detuvieron a nadar. Y cuando una de las criaturas rozó la mano de Isara, sintió algo que nunca más podría explicar. Había sentido una poderosa conexión, como nunca antes había experimentado. Los lisos se apiñaron alrededor de Isara, como si estuvieran ansiosos por hacer contacto con esta criatura terrestre, los dos se montarían en los Iptiosaurus para irse al otro lado de la laguna tras ver cómo Kong perdió lo único que tenía. Cocodrilo y Saurópodo no identificado. Después de escapar de los humanos que lo tuvieron atado, y ser casi asesinado por Gau cuando está tocó la puerta para su preciado sacrificio. Gau había huido a la jungla cuando le cayó aceite que se incendió y la quemó. Kong la siguió, pero se dio cuenta de que aún no era lo suficientemente fuerte para desafiar a Gau y tomó una dirección diferente. Pronto, más corredores de la muerte atacaron. Kong los recibió con un rugido de ira, aplastándolos con puños y pies. Kong más persiguiéndolos, Kong se dirigió hacia el olor del agua, sintiendo que no lo seguirían allí. Debido a que son pésimos nadadores. Al llegar a un lago oscuro, Kong entró, buscando la seguridad de la montaña del cráneo iluminada por la luna en la distancia. Cuando casi está a punto de llegar a la orilla opuesta, un enorme monstruo parecido a un cocodrilo se abalanzó hacia adelante. Mucho más grande que el Kong no tendría muchas esperanzas de vencerlo en su territorio. Justo cuando sus poderosas mandíbulas amenazaban con tomar medidas drásticas contra Kong y lo mataran. Un sauropodo colosal cuatro veces más alto que el propio Kong salió del lago y se estrelló, Kong logró esquivar el ataque de sus patas delanteras que aplastaron la vida del cocodrilo. El sauropodo intentó hacer lo mismo con Kong, pero este tomó un enorme tronco, trepó sobre él y golpeó en su diminuta cabeza a comparación de su cuerpo lo que hizo que se hundiera de nuevo al mar. Kong escapó a la montaña de la isla Calavera. Triceratops. Durante un largo periodo de tiempo, Kong deambuló por el bosque alto más allá de Skull Mountain, una meseta con árboles más escasos. Se alimentó bien y se hizo más fuerte y musculoso. Desde lo alto de los acantilados de piedra desnuda, podía contemplar la jungla y la guarida de su enemigo a muerte. Gau. En una ocasión, vio como un Triceratops adulto entraba en la guarida, siguiendo a dos de sus crías que habían sido conducidas hasta allí por los pequeños de Atruners. Kong continuó observando como los pequeños de Atruners en enjambre atacaban al Triceratops. Mordió a uno y lo partió a la mitad con su poderoso pico y ensartó a otro, antes de volverse hacia Gau. Más de Atruners saltaron hacia ella por detrás mientras avanzaba contra Gau, quien logró hacerle una herida con sus cuernos, la Triceratops apartó de sus temibles cuernos por los de Atruners. Entonces, Gau se abalanzó hacia delante y le dio un mordisco en el cuello. Kong observó y aprendió, su punto débil es su pecho y su ataque es el cuello. Triceratops